¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En cuanto los últimos se vayan al garete, abriré la cápsula de venta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Cápsula cerrada! ¡A por los sets! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Bit of target practice! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos. Cuando se haya acabado, reabriré la cápsula del mercader. ¡Ese era el último! A la cápsula indicada, reabastecerse. Necesitas cuidados médicos. Ah, I needed that. Entra en la cápsula y mejora tu equipamiento. Más sets de camino. Corriendo que es gerundio. Voy a cerrar la cápsula. Tiempo agotado. A matar sets. Quill her before she opens her gob. Hell, she could hurt someone with that voice. Enemies. Pop goes the weasel. ¡Ahhh! ¡Ah! ¡That's it! ¡Panji! Ya까지 doz competencia. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡My blood is up! ¡Enjoy! ¡Crap! ¡Don't let that big bugger near me! ¡Enemy is very pissed off! ¡Man on! ¡Excelente! ¡Gracias a todos! What a bitch! She's making my head spin! Now it's time! Oh, that hell! She could hurt someone with that voice! Ah! Bit of self-medication. That's... Way more well active! And... Ah bollocks, bollocks, fire! Ah bollocks! Bugger! She could break glass with that screen. Cannons at dawn. Look out, you flunker! Way more where that came from. Este equipamiento es una inversión. Que la batalla va a ponerse seria. Destrozaste a ese Fleshpawn. Impresionante. ... Ah bollocks... Pneum! ... ... Un o... Un o... Es demasiado pesado para ti. Rápido, los Seds se acercan. ¡Potentious Tech, bollocks! ¡El descanso se ha acabado! ¡De vuelta al culo! ¡Más sed se acercan! ¡Habéis matado a mis hijos! ¡Y si pasamos directamente a la parte donde la palmáis con cara de sorpresa! ¡Os acabaré alcanzando! ¡Es hora de un acercamiento más directo! ¡Los contact with Hostile! ¡Contamináis este mundo con vuestra debilidad! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Solo prolonga vuestra agonía insensato! ¡Sit! ¿Te ha gustado? ¡Sal! ¡Solid! ¡Solid! ¡Solid y ha pedo! ¡Que vuestro padre esté orgulloso! ¡Solid! ¡Solid! ¡Ahhh! A bit of self-medication in the mercy! ¡Hah! ¡I can't move! Get off me, you bastards! ¡Se morré! ¡Seguirás! ¡Where is the gasp? ¡Fino! ¡Target practice! ¡Sí! ¡Puede que ahora queráis correr! ¡Estuvo pensando en que la esperabas, eh! ¡Pero a qué ha venido esto! ¡Que era mi favorito! ¡Ah! ¡Ah, I needed that! ¡Tú feliz! ¡Venid, hijo! ¡No dejéis que Papi muera! ¡Enemy almost neutralized! ¡Espero que hayáis carterado! ¡Indeed! ¡Uno de camino! ¡Fuckering reloading! ¡Dormen! ¡Invisible! ¡Shit! ¡Basta! ¡Sit! ¡Una de mis muchas pejonas! Suficiente No lo toleraré Si se han enterado de que les ha dado Sois todos unos debiluchos Os ha faltado tan poco para ganar Casi Pero estáis muertos ¡Suscríbete al canal!